A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Halima Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonizanos! Bueno, pues, bienvenidos a este nuevo episodio de Motivos para Amar a México. El día de hoy es un episodio muy, muy especial. Pero antes de entrar en detalles, me presento, soy Orly Morgenstern y aquí estoy con Halima Hernández. Hal, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Orly, muy bien, gracias. Bienvenidos, comunidad de Motivos para Amar a México. Estamos muy contentos y muy felices por la agenda que tenemos el día de hoy. Orly, por favor, cuéntanos el chisme, ¿qué es lo que hay para el día de hoy? Ah, pues, les cuento, les cuento. Hoy tenemos un invitado muy especial que, la verdad, me da mucha emoción poder tenerlo en el podcast porque, bueno, yo tengo una memoria muy especial de un programa de televisión en el que él salía. No sé si alguno de nuestros radioescuchas o incluso tú, Hal, lo vieron. Se llama Ami, la niña de la mochila azul. Yo lo veía de niña todo el tiempo y era muy fanática. Y, bueno, qué increíble poder platicar con alguien que participó directamente. Entonces, vamos a ver de quién se trata. David Ostrowski, actor mexicano con más de 30 años de experiencia y con un sinfín de apariciones en teatro, cine y televisión, de las cuales destacan telenovelas como Ami, la niña de la mochila azul y María la del barrio. Y actualmente mejor conocido por sus interpretaciones en las exitosísimas series La casa de las flores y Vis a Vis. Entonces, bueno, Hal, adelante, danos la introducción. Así es, radioescuchas, como lo ven, David Ostrowski, el señorón, señor actor, un grande, icónico de la actuación en México. Lo tenemos de invitado el día de hoy. David, muchas gracias. Es un honor y un gusto para todos motivos para Amar a México tenerte en el episodio de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Me da mucho gusto acercarme un poquito a ustedes y pues tener el recuerdo de proyectos que hicimos hace muchos años que marcaron en algunas mentes para bien o para el entretenimiento de esto y pues aquí estoy, feliz y contento. Pues muchas gracias. Y bueno, radioescuchas, les vamos a platicar que David ahorita, bueno, hay dos series de las que yo estoy enterada que está en Netflix, él apareciendo, son La Casa de las Flores y Vis a Vis, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, son trabajos que ya hicimos hace un buen rato. A mí, por lo general, no me gusta mucho vivir o hablar tanto del pasado porque de repente te puedes quedar ahí. Hay muchos actores que hablan, es que yo hice esto, no, yo hice el otro. Bueno, pues sí, pero la vida sigue. Y también agradezco muchísimo que gracias a La Casa de las Flores me pude ir a España a hacer Vis a Vis la quinta temporada del Oasis, que fue pues una manera de enfrentar a un narco como nunca creí que lo iba a hacer yo. Siempre tuve un poco el rechazo de hacer series de narcos. Es muy difícil porque el 95% de las series son del tema narco. Es tristísimo. Es lo que la gente quiere ver. Es lo que los productores quieren producir. Y es muy triste porque la gente es con lo que se identifica. Es increíble. El 95%, si no es que más, de los temas de las series son de narco. Hoy en día el abanico de la diversidad de series es mucho más amplio, pero así ha sido. Yo recuerdo que de 100 castings, 95 eran del tema narco. Yo como que me sentía un poco fuera de lugar hasta que llegué a España y pude plantear con la dirección y con los escritores cómo hacer un arco que es de carne y hueso, no un villano que va a hacer que la gente se identifique con él. Guau, qué importante, ¿no? Sí, David, son cifras, perdón, son cifras verdaderamente exorbitantes, ¿no? Jamás nos hubiéramos imaginado que 95% es demasiado, ¿no? Es muchísimo, pero es lo que la gente quiere ver, repito, y los productores no se quieren arriesgar en otros temas. Fuera de la telenovela, del melodrama, en donde en la televisión abierta no meten tanto estos temas, pero la serie sí, y se ha ido disipando y ahora pues hay mucho más apertura para otros temas. Ah, pues bien. Claro. Oye, David, ya que tocaste el tema de Vis a Vis y de que interpretaste un arco, ¿cómo es la metamorfosis de David Ostrowski al personaje? ¿Qué implica la caracterización? ¿Hasta dónde llega David y dónde comienza el personaje? Pues yo creo que en cada actor es diferente esta manera de atrapar o dejarte atrapar por un personaje. Yo tengo el oficio y tengo la experiencia de tener que configurarme, le pido a mi guía interior, que soy yo mismo, que me ayude a encontrar este personaje. Eso es un proceso. Lo que te da la posibilidad de hacerlo es la situación que está viviendo el personaje y el texto. De tal manera que cuando llegas y te pruebas el vestuario y vas a un estudio de imagen para ver cómo va a ser este personaje, empiezas a sentir que es por ahí. Es de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, sí prestas todo, todas tus emociones, tu alma, todo lo que tienes de experiencia en tu vida. Por eso siempre he creído que un actor tiene que viajar, tiene que leer, tiene que vivir muchísimo para poder entender personajes que no tienen nada que ver con él. Tienes que saber exactamente con qué te puedes identificar y con qué dices, yo no tengo nada de este personaje, ¿cómo le hago? Qué difícil, ¿cómo encarnar a alguien que yo, pues yo nunca voy a ser a lo mejor un matón? No tengo esa sangre fría. Pero tienes experiencias y tienes un texto y una situación que te pueden llevar a esto. Claro. Es como una fusión entre el personaje y el actor, no es exactamente como, ¿me explico? Sí, sí, claro. Y David, cuéntanos, en ese mismo sentido de la caracterización, y bueno, yo supongo, y bueno, de lo que he estado en contacto con actores, es que el teatro y la televisión son bastante distintos en ese sentido. Entonces, ¿nos puedes platicar, pues, un poco, cómo pasaste de ser actor de teatro a actor de tele? La vida te va a llevar, Norli, así como ustedes, de repente hay sorpresas y metas que no las tienes muy claras. Yo estudié teatro. Yo, de hecho, empecé dirigiendo. Yo no quería ser actor. Yo soy una persona bastante tímida y ser actor implica mostrarse, desinhibirse. Tú en un escenario, pues, es como un microscopio, es una lupa. Te ves todo, toda. Cómo caminas, estás nervioso, cómo te comportas. Yo no quería ser de actor. Hasta que en un proyecto, un actor se fue y tuve que entrarle al quite. Y cuando estuve en escena, sentí una armonía corporal y de mi alma que dije, yo sí quiero estar aquí. Yo estudio teatro y se me presenta una oportunidad para hacer una prueba de televisión, en la cual yo no tenía muchas ganas, y entro y me va bien, y empiezo a hacer televisión. Hay muchas maneras de cómo yo te puedo plantear la diferencia. El teatro, tú ensayas un personaje de cero al final. Lo desarrollas, el clímax, tu final. Cada noche haces el personaje desde que entra hasta que acaba. Es un ciclo, un círculo perfecto. En cambio, la televisión o las series las haces en desorden. Yo no grabo el capítulo uno, después el dos, el tres, el... No, yo grabo el... Si voy a usar este set, este estudio... La mejor aquí está el capítulo uno, el ocho, el quince, el cien y el ciento cincuenta. Pero en cada uno de esas escenas, yo tengo otro sentido del humor, otra emoción, otro por qué, o de dónde vengo para hacer esta escena. Entonces, el teatro es... El personaje es perfectamente delineado desde que empieza hasta que acabe. Y la televisión, no hay orden. Tienes que estar muy, muy, muy abusado en... ¿Qué me pasó antes de hacer esta escena? Porque si no, no cuadra. Para esto hay un departamento de continuidad que te ayuda y un director que te dice dónde estás ubicado. Pero ahí empieza un poco la diferencia. Wow. Mira, qué fascinante, David. Me parece algo increíble cómo hay un abismo de diferencia entre la televisión y el teatro que si bien es la misma profesión el que ejecuta en ambos lugares, pero es completamente diferente. Ahora sí, pasemos directamente al motivo para amar a México, David. Queremos saber tu opinión. ¿Por qué la telenovela mexicana es un motivo para amar a nuestro país? Porque nos acompañó toda la vida, porque estuvo en nuestras casas. A mí la gente me saludaba como si me conociera verdaderamente. Yo llegué a ir en giras de teatro a lugares donde no ves en el mapa el lugar y decían, señor Ostrowski, ¿cómo está? El melodrama era como parte de la familia mexicana. Era como después de la escuela, ¿cómo hago mi tarea y puedo ver la tele? Y en la noche para los adultos voy a ver a Jacobo Ostrowski en las noticias, porque eso me va a decir a mí qué está pasando. Por eso el melodrama es parte fundamental de todos nosotros, sobre todo en épocas anteriores. Hoy en día puedes ver una novela o una serie y le paras, te vas al baño, comes, regresas y te quedas ahí. Pero antes no podías perdértela, porque pasaba y el otro día venía el otro capítulo. Y hay anécdotas, por ejemplo, en Rusia, en donde a las tres de la tarde no había tráfico. Estaban viendo la telenovela de Verónica Castro y Rogelio Guerra, de Los Ricos También Lloran, y a las tres de la tarde no había nadie en la calle, como si fuera de pandemia. Qué locura. Eso es. Entonces el motivo para que la telenovela sea parte de nosotros es porque fue fundamental en la vida cotidiana de todas las familias. No había ni siquiera el cuestionamiento de la veo o no, era parte de la veías. Y en ese sentido de, bueno, en todo este universo de la actuación de telenovelas y tu experiencia en ella, ¿tienes alguna muy buena y muy mala anécdota que nos puedas contar al respecto? Pues tengo muchas, porque es una carrera, Orly, difícil. Es una carrera en donde el público tiene la memoria bastante delgada, porque dejas de salir y se olvidan de ti. Pero cuando estás al aire, la gente te reconoce y te quiere mucho y quiere estar contigo. Y también te rechaza, como me pasó en novelas en donde alguna vez fui un villano muy fuerte con unos niños y llegaba yo a la locación y me insultaba a la gente. O se acercaba insultándome porque lo que quería era acercarse a platicar con uno. Eso del autógrafo es un fenómeno de querer acercarse. No es tanto tener el papelito y guardar lo bueno, pero es querer acercarse y platicar. Entonces, también hay una diferencia muy grande entre ser famoso y ser reconocido, o querer ser actor o querer ser famoso, que pasa mucho. Son estas confusiones que tienen los actores que van entrando, que van estudiando esto, y algunos no tienen claro si quieren ser actores o quieren ser famosos. Estos anécdotas hay muchas, pero no tienen ninguna trascendencia, Orly, porque he sido muy querido y muy odiado. Bueno, de los dos mundos. Sí, sí. Porque así como tuviste a mí, había otra novela, el diario de Daniela, donde yo le pegaba a mi jastro y causó un trauma tremendo los niños y la gente y los niños me llegaron a aventar piedras, por ejemplo. Ah, guau. O sea, grabábamos ahí en la condesa, en la calle de, no me acuerdo si Zamora o Pachuca, ahí era la casa donde grabábamos, y los niños aventaban piedras, o sea, porque sentían una identificación con Martín, con mi hijo, tremenda. Y entonces ahí viene también el capítulo de qué es ficción y qué es real. ¿Cómo hago yo para que la gente sí vea que le pego al niño, pero jamás lo toqué? Guau. Que cuando llegó Martín y tenía mucho miedo de las escenas y de mí, porque te impone un actor y un personaje tan, tan fuerte, lo abracé y le dije a su mamá, nunca, nunca lo voy a pegar y siempre lo voy a proteger. Y después de varios años, de 10 años que lo volví a ver, me abrazó y me dijo, fue maravilloso hacer ese personaje. Era un niño que le pegaba mucho este personaje y nunca lo toqué. Entonces esto es una ficción también. Nosotros hacemos ficción, pero esta ficción yo me la tengo que creer, tengo que tener una credibilidad. Si yo no me la creo, tú no me la crees. No. Claro. Y esa es parte también de la primera pregunta que me hicieron de cómo el personaje entra en uno o yo entro en el personaje. Yo tengo que creer. Tengo que creer con toda mi interior que lo que digo y lo que hago lo estoy haciendo de verdad. O entonces es un tema también de fe, ¿no? Pues de oficio más que de fe y de entender que en la ficción tiene que haber una credibilidad como también la gente que cree que hacer reír es muy fácil. El buen cómico es el que no no es Arlequín, no es el payaso, es el que se cree, se la cree. Ese es el buen cómico, te la crees absolutamente y estás serio, pero la situación causa la risa. Sí. Claro. Bueno, es que hay muchas cosas, ya me desvíe del tema, pero hablando de por qué la gente, por qué David ama México o en qué nos quedamos. Sí, viendo a la telenovela mexicana como un motivo para amar a México, David, te pongo un poco en contexto de algunas cosas que han sucedido con las telenovelas. Miguel Sabido, un director muy, muy conocido, él trabajaba y hacía telenovelas, pero lo hacía para educar. Él mandaba un mensaje a través de las telenovelas. Su intención no era nada más entretener al público, intentaba educar de una manera indirecta. Igualmente, una periodista que se llama, bueno, se apellida Andalo, hizo un reportaje sobre cómo en diversas partes de Latinoamérica, si en la telenovela le donaban sangre al protagonista que estaba sufriendo de leucemia, en los hospitales incrementaba el número de donadores y así se iba con muchos otros fenómenos, ya sea de salud, sociales o de cualquier tipo que tú me quieras poner en la mesa. Entonces, quiero saber, tú como actor, ¿cómo llevas este estigma de que las telenovelas son simplemente entretenimiento y no dejan nada bueno? Bueno, tú, a ti te contratas para un proyecto y no tienes mucha posibilidad de cambiar esto que dices. Yo, cuando empecé a hacer teatro en la universidad, yo vengo de la UNAM, estábamos en el taller épico de la UNAM, en donde era muy importante siempre dejar un mensaje para la sociedad, siempre. Y a mí se me queda un poco esto porque creo en eso y en cada personaje que hago quiero dejar un mensaje de tal manera que me han dado reconocimientos y premios. Por ejemplo, yo hacía un violador, no recuerdo en qué telenovela, pero siempre en mis entrevistas les hablé y les dije no a la violación. No a la violación, no permitas eso y para no permitirlo no es nada más que la niña o la señorita se dejen, sino todo el entorno de la familia. Siempre con este punto de dejar algo en la sociedad, dejar una semilla, porque sí es entretenimiento, yo no puedo cambiar, no puedo llegar con el escritor y decirle no, ¿sabes qué? Mi personaje quiero que sea así, porque no es así. Antes era así, no funcionó. Antes las estrellas decían yo no quiero verme feo y yo quiero que mi personaje no se vea que es tonto. Estás haciendo un personaje. Lo bonito de mi carrera es que no es David el que está contando esta historia, es un personaje y si ese personaje tiene equivocaciones o de repente se ve que decide cosas que no son muy inteligentes, es el personaje y si el personaje es un violador, creo que se llamaba Alcanzar a una Estrella, no me acuerdo, pero a partir de ese personaje en donde hubo una violación muy fuerte, muy bien hecha también, pues a mí de repente me hablan del gobierno de la Ciudad de México para darme un premio y yo dije pero de qué o cómo o qué porque yo había mantenido pues el estigma de no a la violación aunque mi personaje era el que violaba es cosa rarísima pero te tienes que desdoblar y decir en la sociedad no estoy de acuerdo en esto, estoy haciendo este personaje pero no estoy de acuerdo, no soy un violador porque la gente de repente se la cree tanto que cree que tú eres el personaje y no y a mí me gusta salir a la calle y estar con mis hijos en todos lados y salir y comer y yo no estoy escondido en una casa porque me conocen no la gente entonces yo siempre decía no, no, no a la y me hablan para para darme un premio y llego a recibir el premio me quedo callado por un momento porque no sé qué decir agarro el micrófono con un diploma que me estaba dando alguien y digo y dije no a la violación y todo el auditorio se prende de una manera porque habían mucho más mujeres que hombres como ocurre en el teatro va mucho más el público femenino que masculino se prende y me contestan y fue un premio maravilloso porque no tuve que dar discursos de nada tuve que decir no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con pegarle un niño tampoco pero yo lo hacía pero siempre me desdoblé y le hice entender a la gente cercana o a las entrevistas que tenía yo que yo no soy el personaje la gente se confunde mucho y cree que que tú eres el personaje yo no soy Víctor Ramal el narcotraficante de vis a vis yo presté mi cuerpo mi alma y el escritor me prestó su texto su situación e hicimos pues un arco que lo único que le importaba era recuperar a su hija y fue maravilloso pues que fuerte encontrarse con esa situación en la que lo que pasa en la pantalla influye realmente a la gente en la vida real y antes más todavía porque antes nada más tenías el canal 2 la barra de novelas y eso era lo que dictaba claro eso te dictaba la sociedad esto es la vida tú vas a la escuela comes haces tu tarea puedes verla en la novela o tu caricatura o lo que me entiendes y el noticiero y lo que veías ahí el tema que veías ahí era el tema que la gente absorbía porque no leía porque no tenía otro punto de comparación y ese era por eso el mundo del melodrama ha sido muy importante en México y si me preguntaras a mí por qué amo México yo nunca me lo pregunté hasta que estudié historia y no en la escuela en la escuela nunca me enseñaron bien cuando tomé unos cursos de historia para hacer un par de telenovelas históricas yo amé México yo entendí quienes habían sacrificado para que fuéramos independientes ahora cambia todo el asunto porque la política pues se ensucia o embarra embarra se puede decir porque así está de difícil todo lo que es México porque la gente ve por uno no ve por el país pero yo después de que tomé esos cursos dije ya entendí por qué amo a México y por qué dejó entrar a nuestros papás abuelos con los brazos abiertos aquí a México a vivir y por eso vivimos aquí Orly lo sabe igualmente que yo les dio los le abrió los brazos y fuimos inmigrantes que habíamos oído de otros países porque la persecución estaba muy muy fuerte pero ya es otro tema sí así es David siempre lo hemos mencionado aquí en motivos en episodios anteriores México es un país que no necesariamente debes tener raíces mexicanas o incluso haber nacido aquí es un país que te da todo y te abre los brazos como ya lo mencionas digo yo si nací aquí mi padre no veníamos venía de Rusia muy niño yo si nací aquí aunque la gente diga oye pero de dónde eres pero cómo pero qué eres no tú no eres mexicano o cuando llegué hace muchos años a Televisa me dijeron cámbiate el apellido cámbiate es muy difícil ok y entonces David déjame interrumpirte tantito porque te quiero platicar que tenemos unas respuestas del público y no queremos alargarnos tanto tampoco y queremos que si nos puedes ayudar a contestar estas respuestas que el público difícilmente nunca ha sabido contestar pero a ver Jala tienes por ahí sí ahí te va Marie Claire nos pregunta cuál es su opinión sobre el cambio de la televisión a las plataformas de streaming la digitalización es la moderna o sea se modernizó extrañamente la pionera y la gran empresa Televisa que tenía todo para ser la más fuerte se quedó atrás y para los actores primero pues ha sido un abanico increíble de trabajo porque yo pues fui exclusivo de Televisa 25 años y de repente se acaba la exclusividad y te sientes fuera de tu zona de confort y dices ¿para dónde? pues hay muchísimo trabajo entonces como actor ha sido buenísimo la digitalización como espectador también aunque digo para que tú puedas tener una para ver Netflix o HBO o lo que quieras necesitas pagar no es gratis pero bueno no es caro entonces ¿tú crees que esto del streaming es algo positivo para las telenovelas y la producción? 100% 100% porque el monopolio nunca es bueno el monopolio en ningún tema es bueno porque no hay competitividad no hay competencia si no hay competencia no puedes hacer mejor si tú fueras la única periodista o jam o sea si fueran los únicos que hicieran este programa pues lo harían como que hicieran pero no hay competencia no tendríamos cambio así tienes que ser muy buena y buscarle y y entender que quieres entender a todo el sector de público que son muchísimos hay muchos targets claro no hay competencia claro que es muy bueno bueno pues ¿qué más? David creo que esta es nuestra última pregunta del episodio del día de hoy y pues muchas gracias y nos quedamos con la idea de que todavía quedan muchas historias que contar ¿no? muchas telenovelas hay muchas hay mucho que contar mucho que escribir mucho que ver y mucho que darle a la sociedad también hay que darle a la sociedad aunque no recibas nada hay que entender esto no todo es una cuestión monetaria hay que ser partícipe de veras yo entiendo que nos pagan por hacer las cosas porque de eso vivimos pero hay muchas cosas que podemos hacer en la calle desde saludar bien a la gente y tener una sonrisa o ser conscientes de cosas que no necesitan remuneración claro pues sí y bueno pues de nuevo muchas gracias David por tu tiempo por la entrevista Hal a ti siempre gracias por otro episodio y a Rodrigo nuestro equipo de producción también y bueno Hal que te vaya muy bien hoy David muchas gracias de nuevo y que tengas muy buen día buen día a todos ustedes y gracias por invitarme gracias a ti David un honor y un gusto ojalá se haya comprendido que brincamos de un tema a otro pero el tiempo así es el tiempo castiga y así es no estuvo muy bien muy interesante y pues esto fue motivos espero que te haya gustado nos vemos nos vemos en el siguiente episodio un abrazo bye bye